Muchas gracias. Tu casa. Quiero partir conversando contigo acerca de la Fundación para la Confianza. ¿En qué consiste? ¿De qué trata? Cuéntamelo todo. La Fundación para la Confianza es una organización que creamos para prevenir el abuso sexual infantil. Sobre todo, eso es lo principal. Queremos como cuestionar un poco qué es lo que es la cultura de prevención del abuso sexual y mostrar que el abuso sexual no es un problema de laboratorio que sucede solamente entre cuatro paredes, sino que estamos en un contexto abusivo. O sea, no hay abuso sexual sin un contexto que lo favorezca. Entonces nosotros creemos que para poder prevenirlo tenemos que crear una cultura que sea preventiva del abuso y que sea más abierta. ¿Dónde está la principal falla? ¿Dónde está la médula, la matriz de todo esto? Yo creo que tenemos un problema en cómo vemos la infancia, cómo tratamos la infancia, generalmente tratamos a los niños como si fueran una cosa o algo que tiene que obedecer simplemente y ir creciendo de esa manera. Confundimos en general el respeto y la autoridad con la sumisión y así vamos creando una cultura abusiva. O sea, tenemos que saber que el abuso es parte de una cultura abusiva y que por lo tanto la prevención también es una prevención cultural. No depende ni de los padres, ni de los educadores, ni de los niños, sino que de todos, de la sociedad en general. ¿Cuáles son los focos de prevención a los que uno debiera apuntar desde ya para ir mejorando esto desde el inicio? A ver, siempre hay que entender el abuso sexual infantil y el abuso sexual en general como un abuso de poder. Por lo tanto, las estructuras abusivas, las estructuras donde no se puede opinar, donde las personas son de alguna manera utilizadas, donde la asimetría de poder es simplemente un dato o se naturalizan las asimetrías de poder, son lugares donde no solamente... Por aquí lo más importante es que probablemente, y quizás es duro lo que voy a decir, probablemente no le podemos decir a los niños que jamás, nunca, nadie más va a haber algún tipo de abuso sexual. Pero sí, lo que a mí me gustaría es que, como sociedad dijéramos, ante un abuso nunca más vamos a quedar indiferentes. Porque lo que más daña en el abuso sexual infantil, incluso más que el abuso, es la indiferencia de la familia, de la sociedad, del Estado, de las organizaciones, de la iglesia y quien sea. O sea, aquí lo que nosotros tenemos que combatir más es la indiferencia, porque la indiferencia es lo que crea finalmente impunidad en el abuso y genera esa especie de ley del silencio que es la piedra angular del abuso sexual.